El resto de los halcones, al final de cuentas Mazatlán con experiencia puede sacar adelante este juego y ventaja mínima de 4 puntos, pero con ellos se llevan el primero de la serie. Así es, un espectacular juego el que vivimos aquí en el Logodón el día de hoy. Ahorita estaba yo platicando con los árbitros de mesa sobre esa última jugada de Jeffrey Ledbetter, donde agarra el balón y lo avienta y marcan la violación de 24 segundos, la posesión para el equipo de Venados. Lo que discutía el cuerpo técnico del equipo de halcones es que debió de haberse interrumpido la violación de los 24 segundos, ya que Jeffrey Ledbetter, el jugador del otro equipo, había tomado la posesión del balón. Pero me explican que lo que hizo el juego Jeffrey Ledbetter fue agarrar el balón y aventarlo, nunca tuvo la posesión del balón, entonces el reloj corrió y por eso que determinan la violación de los 24 segundos. Que es lo que reclamaba Obregón, que se había tenido la posesión Ledbetter y por ello pedían que no se haya acabado el tiempo de disparo. Así es, pero nunca tuvo la posesión de Ledbetter, sino que él agarra el balón y lo avienta, en cuanto lo agarra lo avienta, nunca tuvo la posesión del balón, por eso los árbitros dejan correr el reloj de los 24 segundos y es cuando marcan la violación de él. Entonces, vámonos a las estadísticas del encuentro por parte del equipo de Mazatlán con un 52%, en cuanto a tiros de campo de 57-30, el equipo de Obregón un 55% de 59-33, el equipo en tiro de 2 puntos, el equipo de Mazatlán el 61% de 26-16, el equipo de Obregón el 60% de 38-23, en cuanto a tiros de 3 puntos el 45% para Mazatlán, de 31-14, el equipo de Obregón con un 47% de 21-10, en tiros libres el 67% para Mazatlán, de 28-19, el equipo de Obregón el 81% de 16-13, rebotes 28 para Mazatlán, 32 para el equipo de Obregón, asistencias 20 para el equipo de Mazatlán,